Voy a improvisar un son para decir lo que siento Lo dice mi corazón, lo digo con sentimiento Oye bien esta conseja que en este son yo te doy Si amor y cariño siembras, si sientas buenas acciones Tienes derecho a esperar que del turco de la vida Ten alcanzan satisfacciones Tú sembraste la traición, tú sembraste en gratitudes Tú sembraste falsedades, dolor y calamidades Tú solo verás nacer, olvido, pena y maldades Tú solo verás nacer, olvido, pena y maldades Si solo sembraste vientos, recogerás tempestades Y terminarás tu vida comiéndote tus maldades Oye bien esta conseja que en este son yo te doy Si amor y cariño siembras, tú recogerás amor Si solo sembraste vientos, recogerás tempestades Y terminarás tu vida comiéndote tus maldades Y terminarás tu vida comiéndote tus maldades En esta vida señores, viviendo buenas acciones Tienes derecho a esperar que del turco de la vida Satisfacciones Si solo sembraste vientos, recogerás tempestades Y terminarás tu vida comiéndote tus maldades Rajuña Roberto ¡Viva! ¡Viva! Viva! Música Si solo sembraste vientos Recogerás tempestades Y terminarás tu vida Comiéndote tus maldades Todo aquel que a hierro mata A veces no ha de morir Porque aquí en la tierra baja Todo aquel que hace sufrir Si solo sembraste vientos Recogerás tempestades Y terminarás tu vida Comiéndote tus maldades Te confuse ya mi son Y te dije lo que siento Te lo dije de corazón Caballero De sentimientos Si solo sembraste vientos Recogerás tempestades Y terminarás tu vida Comiéndote tus maldades Tu sembraste ingratitud Tu sembraste falsedades Tu solo verás nacer Solo ni calamidades Si solo sembraste vientos Recogerás tempestades Y terminarás tu vida Comiéndote tus maldades Música Música Música